Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día jueves 6 de agosto Hoy día nacional del ingeniero agrónomo y del médico veterinario Saludamos en su día a todos los veterinarios Amigos, a mi lado el señor Juan Manuel Robledo, muy buenos días Buen día Marce, 10 y 21 de la mañana, temperatura 16 grados, máxima parada 17 Se esperan lluvias, está nublado, hay una especie de resolana y lluvia que se va a extender hasta el domingo Como bien anunciábamos ayer Y también mencionar las hermosas repercusiones que tuvimos con la noche de ayer en el Seibon Flor Con Miguel Ore y con nuestro programa que hacemos habitualmente, 22 emisiones, ya Marce 22 emisiones, mirá vos, no la tenía Bueno, le agradecemos a Miguel Ore la gentileza de la comunicación A veces las conexiones no son como uno espera, pero salió muy lindo el programa Le mandamos un gran abrazo Así es, y vamos a comenzar con la lectura de las principales portadas De los matutinos Con la de Pilar, tenemos que comenzar con el diario regional de Pilar Que tiene como principal noticia en su edición digital Pilar sumó 56 nuevos casos en otro día récord para el país Este reporte diario, total de contagios en el distrito Trepa a 1.757 Hubo 35 recuperados, llegando a 1.033 sin nuevos fallecidos A nivel nacional, 127 muertos y 7.147 nuevos contagios Otra noticia amplía en el monto destinado a brindar asistencia a víctimas de violencia de género La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz Firmó el convenio con el intendente Federico Achaval Tiene por finalidad dar una respuesta rápida en situaciones de riesgo y emergencia Y otra noticia, todas malas son, eh En septiembre aumentan los celulares e internet Así estamos en medio de la pandemia Siguen aumentando los servicios Estas son las principales noticias que tiene Pilar a diario en su versión digital Marce Bueno, pasamos al diario Crónica Ahí está Muy bien Y nos cuenta en la parte superior La pobreza infantil es del 62,9% y alcanza 8 millones de niños Cifras de UNICEF Argentina Bueno, eh, nota principal El titular de su portada dice Si dudas por la cuarentena Por la cual entrena En realidad, siendo un juego de palabras Carrera contra reloj por los 24 equipos de primera Para llegar al lunes con el protocolo Controversia en los clubes Por el tipo de test que tienen que realizar a los jugadores En River, Matías Suárez está aislado por el caso de COVID-19 en su barrio Y hay un caso positivo en Newbles El país superó la barrera de los 4.000 fallecidos Dice Crónica En su margen, dice del hospital A la burbuja de Santa Teresita La Peque Pareto sueña con Tokio 2021 Ya practicando para los próximos Juegos Olímpicos La médica traumatóloga habló con Crónica Bueno, le hacen una nota a la Peque Pareto El Palacio de la Papafrita se queda sin aceite Pide más ayuda El emblemático local de la Avenida Corrientes No hace delivery y permanece cerrado desde marzo Y en la parte inferior, Timba Virtual Los abuelos en la mira de los estafadores A pesar de los controles, crece la proliferación de bingos y casinos en internet Acá Crónica te da los tips para no caer en la trampa Pasamos al diario Clarín Sí señor, el gran diario argentino Estoy con el mate matutino La vuelta del fútbol Ahora discuten por testeos Los médicos de los clubes piden exámenes de sangre más seguros que los ofrecidos por AFA Se ve el presidente de la AFA Tapia La dirección de empresas con paridad de género La norma de la IGJ ya genera polémicas sobre su aplicación Otra noticia Primera reacción institucional contra el proyecto oficialista Un plenario de camaristas rechazó la reforma judicial que impulsa el gobierno Expectativa en la corte en medio de la ofensiva del oficialismo Se esperan decisiones del tribunal por casos de corrupción En el margen, el frente externo tras el acuerdo con bonistas Guzmán avanza con el tramo local de la deuda Otra noticia más de Clarín Una de las principales, acompañada por foto Vuela alto, halcón Así lo despidieron a Gonzalo Estamos hablando de este piloto que terminó falleciendo ayer Y entró en discusión cómo se manejan las fuerzas armadas Cómo está el estado de cada uno de los aviones Ahí se ve la foto de cómo quedó despedazado el avión que manejaba Y la foto de Gonzalo La CGT cruzó duro a Máximo Kirchner No laburó en su vida tensión en el peronismo Otra nota más en el margen Crítica a Rodríguez Larreta Fernández dijo que la ciudad no tiene cama suficiente para los jubilados Estas son las principales noticias que tiene el diario Clarín Leo lo último que decía de Gonzalo en las redes sociales Se eyectó del avión pero no pudo sobrevivir El capitán Gonzalo Britos Venturini de 34 años Se eyectó de su nave cuando volaba sobre el sur de Córdoba El caza de la fuerza aérea terminó estrellado en un campo Y el paracaídas del piloto no se abrió Murió camino al hospital Por eso digo que entró en debate Cómo es el estado de los trabajadores De la fuerza aérea En este caso Gonzalo como decíamos Son Britos Venturini Estos son los principales títulos a las 10 y 27 del diario Clarín Muy rápido pasamos por la capital El decano de la prensa argentina Y en Rosario También en la parte superior Refleja el 63% de los niños del país Será pobre a fin de año Efecto tremendo de la pandemia Faneció el legendario baterista Omar Pogonza La nota central Crece la tensión entre Rosario y Victoria Por los incendios en las islas Ya se consumieron 500.000 hectáreas Pasamos por la Nación Que dice la Cámara del Crimen Afirmó que la reforma judicial es inconstitucional En una fuerte acordada por unanimidad Señaló que el sistema de designación es presupuesto Propuesto, perdón, favorece la corrupción y la impunidad Bueno, por último el diario deportivo LEP Una foto Principal en el diario Nos cuenta que Juan Romero Riquelme aceleró a full para traer al goleador a boca Hablan de Juan Romero Pasaría de independiente a boca Pero bueno A cambio Marcone Que está bien visto por ruso Pasaría A cambio También hablan de Gaich Ahí en Rusia Bueno Son algunos de los titulares de... De Olé Y los titulares principales de los diarios del país A las 10 y 29 me sigue acompañando al mate Como es habitual He traído una imagen para descontracturar Ayer tuvimos 29 grados Este día de verano Día para comer una sandía Como este pajarito Que se paseaba Por la superficie de esta sandía Y no podía hacer pie Y bueno Me parece que la... La propietaria, por lo menos del lugar Se divertía muchísimo Con eso Son las imágenes que traemos para descontracturar 16 grados la temperatura Una y una resolana Está nublado Se esperan lluvias para hoy Máxima 17 Mañana baja muchísimo la temperatura mínima 10 grados Máxima 13 Y lluvia que se va a mantener Por lo menos hasta el día domingo Y después esperamos ya días primaverales Parece que se ha adelantado La primavera con temperaturas cercanas a los 20 grados Marcel Muy bien Algunos de los efemérides del día de hoy 6 de agosto Hoy se celebra el día nacional del ingeniero agrónomo Y del médico veterinario En conmemoración Este... De la fecha en que comenzó la carrera universitaria En agronomía En 1883 En 1825 se declaró la independencia de Bolivia En un congreso celebrado en Chukisaca Este... El presidente de la asamblea Redactó el acta en honor a la batalla de Junín Ganada por Simón Bolívar En 1906 nace Cátulo Castillo Autor teatral Compositor letrista Popular Argentino Tenemos algunas efemérides más Le cuento una por ejemplo A ver Tenemos Que en 1913 nace en Federación Entre Ríos Ramón Sisto Ríos ¿Sí? Este... Creador del tema Merceditas El chamamé Merceditas Inspirado en Mercedes Strickler Ahí en Santa Fe Este efemérides y muchos más Lo puede encontrar en nuestra página En Facebook Nos busca como Radio Federal Y ahí tiene mucho contenido durante toda la semana Que... Este... Puede aprovechar y compartir Sí señor 1122653030 También nos pueden dejar un WhatsApp Que también aparece en pantalla Seguimos mateando Marce Con qué tema nos vamos Nos vamos ahí Viendo un paisaje Misionero La triple frontera Pablo Azaf Graal Nos regala la KAU Ahí... Este... En la triple frontera Con imágenes Este... De Argentina De Paraguay Y de Brasil Nos vamos hasta mañana Hasta mañana Chau Vamos a ver... ¿Ves? Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.